Voy a reír, voy a gozar, no, mejor me callo y si usted quiere conocer a Marc Anthony y Carlos Vive en vivo, usted puede ganar un par de boletos en tres de nuestras locaciones, aquí en su casa linda, la reina de los precios bajos que es patrocinador oficial de este gran concierto que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre. Así es que, venga para acá, regístrese, no necesita hacer cualquier tipo de compra, los esperamos. ¡Gracias!